Y en nada Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Jack Show Estamos aquí en el nuevo modo de juego que se llama Sumo Que lo acaban de meter, si no me equivoco, ayer One Tier No sé, pero es nuevo No sé, está malo No sé, pero... El chiste es de que... Tenemos que tirar a... ¡Ahhh! Se lo pudiera creer Al otro equipo Oye, me mueve Creo que ese no es... Ese no es el... El fin de este juego No, 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 nadie No se deja, se me muestra ya fe No, 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 no Bueno mínimo, ¿no te tiraste? No ¿No te cabiste ya fe? No me tiré ¡Noooo! ¡Ay, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Mira, mi amor! Y me hackearon, te lo juro Me hackearon Hay que trabajar en equipo Una baja tres izquierda Por derecha Vale, vale, vale Ah, sí? Este, Liu He invertido mortal hacia atrás Con sesenta y nueve duplicado Mira ¿Tiene unos hacks del GTA San Andreas? ¡Va! A la peli Tú, tú, Ñaki ¿Qué? Mira, tú pones armazgo oscuro Y yo pongo el sodio Y después pongo polimerización Y los fusionamos Y se le va a hacer fin Bye, yo sacrifico Yo sacrifico una carta Y la mando al cementerio Para poder sacar una de mi baraja Y... Después jugaré con mi monstruo A la guerra ¿Qué? Ah, sí? Yo sacrifico... Yo sacrifico a luz Para traer al dragón El dragón blanco de Ocumusuris Y después pongo a... ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ya viste el dragón Me conozco a pasar de su munición, ¿no? Y ahora pongo el brazo de Xori en modo defensa ¡No! ¡No, no! Es que yo invoqué a mi Pikachu en modo de... ... de cementerio No, 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 no! Es que yo invoqué a mi motopu Es que yo convocé a mi motopu No, Memo No, 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 no! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahora voy a convocar a mi... A mi... ¿Qué? ¡Nos ganaron! Es que Iñaki, tú también, pon cartas trampa Iñaki No, si yo activo, ella te rechaza con 10.000 puntos de ataque Ahora sí, ataco con mi Snorlax y con ella Cuando te dijo que no Yo ocupo mi guacamaya feroz, que me da 1.500 puntos de ataque Ah, sí, yo tengo una posura No, 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 no Está muy chido esto Ay, 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 ay ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Corre, corre Corre, no Como atrás, ¿quiere que tu te dejas tirar? Uy, ¿no te ves cómo está muriendo? Es super un rechazo en el equipo Deberían hacer una lista Con estos juegos así ¡Ay, el manecher! Hay pachanga por mi casa ¿Ah, sí? Ah, no, no, que se ha dicho jugando aquí con nosotros Adiós, ya me voy Espero que den like y compártanlo Además, ¿qué te parece? Si remontamos esto Ahora sí ¿Rentamos esto? Lucha por tus sueños No, ¿por qué? No, ¿por qué te quitan, Memo? Eso es trampa Eso es trampa Antes de que me empezara Creo que Creo que no tuvimos ninguna oportunidad No, pero ve lo positivo Gané 500 pesos Ve lo positivo Voy a aparecer aquí El primer lugar En Ganadores Eso no se vale Eso no se vale Eso no se vale Lo positivo Lo positivo Eso no se vale Eso no se vale